Una estrellita del norte, el ruiseñor de saña, saña libertad, y va a cantar a un cariñito. Sí, cariñito es el título del barco de Sarteneza de la Morida, y escuchamos a la voz delante. Desde ese tiempo enamorada, enamorada estoy, tan cariñito que mi gran felicidad, y desde entonces reina en mis alzares, mis pensamientos, mi corazón. Hay en sus ojos una mirada tan dulce y pasional, que ha despertado en mí, jamás tiene la ilusión, cuando a su lado puedo estar, de dicha siento, si cada instante he oído la truma. Cariño de mi vida, cuánto tiempo te he esperado, cuántas noches he soñado tenerte junto a mí. Hoy llegas a mi lado, como una bendición, jamás temaste aparte, tu de mi corazón. Cariño de mi vida, cuánto tiempo te he esperado, cuántas noches he soñado tenerte junto a mí. Hoy llegas a mi lado, como una bendición, jamás temaste aparte, tu de mi corazón. Desde ese tiempo enamorada, enamorada estoy, tan cariñito que mi gran felicidad, y desde entonces reina en mis alzares, mis pensamientos, mi corazón. Hay en sus ojos una mirada tan dulce y pasional, que ha despertado en mí, jamás tiene la ilusión, cuando a su lado puedo estar, de dicha siento, si cada instante he oído la truma. Cariño de mi vida, cuánto tiempo te he esperado, cuántas noches he soñado tenerte junto a mí. Hoy llegas a mi lado, como una bendición, jamás temaste aparte, tu de mi corazón. Cariño de mi vida, cuánto tiempo te he esperado, cuántas noches he soñado tenerte junto a mí. Hoy llegas a mi lado, como una bendición, jamás temaste aparte, tu de mi corazón.